En esas épocas pues, ir por esas zonas del Perú, escuchar el nombre de Vaticano era pues estar hablando de cosas realmente gruesas, de las épocas en las que en esos pueblos abundaban las camionetas 4x4, las anteras parabólicas, que el Hugo con lujo de detalles nos cuenta en este libro. Y sobre todo el haber podido mirar a este personaje que más allá de su historia como narcotraficante, que de por sí da detalles de primera fuente respecto a cómo se negociaba con el ejército, la manera en que se hacía, cómo se mantenían las fuerzas armadas, también ha sido el símbolo de lo que fue el abuso del poder en el Perú. Sin duda una historia fascinante. Segundo, requiere contacto con fuentes y trabajarlas bien y poder interrogarlas y cuestionarlas. Y acá en el libro se refleja un estupendo manejo de las fuentes, de ir a buscar los documentos, conversar con la gente. Vallas de las personas que son mencionadas acá no pueden ser mencionadas con su nombre, porque aunque ha pasado ya buen tiempo, siguen con bastante miedo de hablar de los temas del narcotráfico y de montesinos, en todo lo que pasaba en esa época y que sigue pasando además. Y un buen periodista además lo que hace es recopila lo que las fuentes le cuentan, lo reúne, lo verifica, porque hay muchas historias que se cruzan y que pueden no ser correctas. Y finalmente un buen periodista lo que hace es las escribe bien, las plantea bien, con un arranque fuerte, con un desarrollo de la historia que te mantiene en vilo y en atención permanente, mientras lo va a decir en nuestros bolsillos, que recorre las mismas calles que nosotros recorremos, que circula por nuestras escuelas, por nuestras universidades, que influye en la economía, que domina pueblos heteros más allá de los Andes, en el Valle del Guayaga y en el Prae. Me sucedió con esta aventura llamada hoy Polvo en el Viento, cuando descubrí este mundo paralelo con una nitidez tal que casi hería los ojos, como dice Antonio Tabuqui en su célebre obra Sostiene Pereira. Pero mi descubrimiento fue más allá, luego de conocer al protagonista de este libro, me pregunté al igual que Pereira lo hubiera hecho, ¿qué hay que hacer para convertirse en el mayor narcotraficante del país? He intentado responder esta interrogante a lo largo de este libro. Espero que lo haya logrado, ustedes lo juzgarán, o me lo dirán. Sobre el narcotráfico se han escrito numerosos libros, interesantes análisis sociológicos y psicológicos sobre este fenómeno, pero ninguno en nuestro país, desde la perspectiva de aquellos que han participado directamente en esta ilícita actividad, más allá de la increíble riqueza que genera. A lo largo de estas 24 páginas de Polvo en el Viento, ustedes podrán descubrir qué piensan, qué sienten, qué hacen, qué buscan estas personas que participan en el narcotráfico y principalmente su protagonista, Demetrio Limonier Chávez Peñarrera, mejor conocido como Vaticano. Es la historia de un modesto hijo de campesinos que consiguió convertirse en el mayor narcotraficante de la historia del Perú, Codiándose con la alta sociedad limeña y transformando a oficiales y soldados en colaboradores y al hombre más poderoso del país en esa época, en su incondicional informante, así como su frustrado amante. Está escrito en lenguaje sencillo, buscando acercar al lector a este submundo que nos ha permitido ostentar el terrible y vergonzoso título del mayor país productor de cocaína en el mundo, tal como lo han señalado recientemente las autoridades norteamericanas. Durante las entrevistas, Vaticano me dijo algo que cito en el libro y que debe llamarnos a reflexión. Abro comillas. Antes era difícil saber quién era narco, ahora lo difícil es saber quién no lo es. Se trata de una persona contradictoria, como lo digo en el libro, que tuvo nada menos que 14 alias. Vaticano es el más famoso y el más conocido, pero hubo otros 13 alias que él usaba para encubrir sus actividades y además de eso, falsa acidez.